Si me quedara un minuto Bajo este cielo por vivir Si me quedara un solo beso Y un abrazo por sentir Si me quedara una mirada Un solo rayo de sol Quiero vivirlo a tu lado Para morirme de amor Dejemos este mundo en el pasado Y hagamos uno nuevo entre los dos Es hora de vivir lo que soñamos Sin temor, tú y yo Toda una vida equivocados Callando lo que grita el corazón Que tarde nos llegó decirte amo Y tal vez no, tal vez no Te dejo mi alma en tus brazos También mi cuerpo y mi voz Para vivir a tu lado Para morirnos de amor Duelen los silencios Duelen la verdad Duelen tantas ganas de amar Dejemos este mundo en el pasado Y hagamos uno nuevo entre los dos Y hagamos uno nuevo entre los dos Es hora de vivir lo que soñamos Y hagamos uno nuevo entre los dos Y hagamos uno nuevo entre los dos Y hagamos uno encima Gracias.